Hola Tomatitos, ¿cómo están? Yo soy Tiago y en el día de hoy vamos a estar entrevistando a niños y niñas. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Nazarena. ¿Qué es lo que más te gusta de ser niño? Lo que me gusta es que mi mamá me puede llevar a pasear y me puede llevar a juegos y eso, a la plaza o al parque. ¿Y cuál es tu juego favorito? Eh, mis juegos favoritos son las escondidas y no a veces jugar a esconder cosas. Hola Milena, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, los canelones, jamón y queso. ¿Tu caricatura favorita? Eh, todas me gustan. ¿Y tu película favorita? Todas, también me gustan, no me decido de ninguna. ¿Pim? Con. ¿Con? Bianca. ¿Qué es lo mejor de ser niño? Eh, disfrutar. ¿Cuál es tu juego favorito? Eh, la escondida. ¿Qué te gusta de la escuela? Eh, comer. ¿Qué es lo mejor de ser niño? Eh, que pueda ser, que te pueden tratar bien. ¿Cuál es tu juego favorito? Roblox. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Matemática. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Eh, mirar la tele. ¿Cuál es tu comida favorita? Arroz con pollo. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Lo que más me gusta es las clases, porque así puedo estudiar y puedo hacer algo mejor. ¿Cuál es tu personaje favorito de caricaturas? Eh, alegría. ¿Y tus libros favoritos por las dudas? Eh, ella y su gato. ¿Si tuvieras un trabajo, cuál sería? Eh, cantante o bailarina. Bien. ¿Cuál es tu personaje favorito de caricaturas? Eh, cenicienta. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Eh, jugar. ¿Cuál es tu comida favorita? Pastel de papá. ¿Qué es lo que más te gusta de tus amigos? Que son buenos conmigo. ¿Cuál es tu libro favorito? Libro en la selva. ¿Qué es lo que más te gusta de tus amigos? Eh, que no sean malos. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Lo que me gusta hacer en mi tiempo libre es a veces el sábado o si no, viajar por ahí o ir a la placita. ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, el espagueti. ¿Qué es lo que más te gusta de tus amigos? Lo que más me gusta es que pueden jugar conmigo en mi tiempo libre o si no, no podemos ir a juntar en la placita para jugar. Hola, ¿cómo te llamas? Brisa. ¿Cuál fue tu película favorita del momento? Intensamente 2. ¿Tu comida favorita? La milanesa con puré. La mía también. Eh, ¿tu postre favorito? Eh, el helado. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la escuela? Jugar en el recreo. ¿Algo que le puedas decir a tus amigos? Que los quiero mucho. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Mi libro favorito? Es, eh, Caparucita Roja. Muy bien, gracias Tomatito, chao.